Esta es la cañada de la Barranquilla, gente, miren, decirles que, pues a la fecha seguimos teniendo todavía un poquito de timing para las labores del, las labores del campo, miren, aquí se ve todavía donde anduve chapeando ahí, fue donde el navidad que mató a mi malla hace ya algunos meses, íbamos ya de regreso porque ya terminamos ahí esa partecilla, vamos aquí de regreso y, oigan a mi mérito que es en cueva, miran de vela, Mary, lo que son las cosas, mi Mary ya perdió un ojito por la edad y pues así ya estuve en cueva por allá abajo y ahorita está en cueva otra vez aquí, aquí les comparto, miren, es una hermosura del lugar, ojalá y tenga comprensión, alguien me dijo, oye, se ve un poco saturado, le digo, sí, ¿por qué? porque hay mucha luz, entonces hay quienes no les gusta si hay mucha luz, hay quienes les gusta si, este, está nubladón y así es esto, oigan a mi Mary, ustedes creen que está en cueva, ¡jale Mary! voy a tener que ir a ver, paséle el fuerte porque el día de hace rato no fui y ahorita pues está ahí, está muy cerquita de aquí, aquí les comparto, miren, en la zona de la barranquilla, es una hermosura del lugar, considero yo una hermosura del lugar, ¡jale Mary, jale! sí, está hasta el hula Mary, saludos para todos y gracias de verdad sí, está hasta el hula Mary, saludos para todos y gracias de verdad